¡Suscríbete al canal! ¡Sus mojado de cinturón! ¡Ahí viene Peñanito y sus reformas! ¡Ahí viene algo más pero! ¡Qué cantos! ¡Qué cantos! ¡No sé distanción! ¡Qué cantos! ¡Qué charly! ¡Ahí viene también a su empresario Bordillo! ¡Ahí viene también a su empresario Bordillo! ¡Horrible! ¡Ahí viene los patitas de perro y calzones! ¡Guártala! ¡Ahí viene todos juntos a correr! ¡Ahí viene todos juntos a correr! ¡Ahí viene todos juntos a correr! ¡Más bien! ¡Ahí viene todos juntos a correr! ¡Ahí viene todos juntos a correr! ¡Gracias! ¡Gracias!